Ante un juez de control de garantías se realizará la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Javier Vidal Infante de 28 años de nacionalidad venezolana capturado en flagrancia en medio de una persecución policial cuando se transportaba a bordo de una camioneta hurtada en el departamento de Sucre en compañía de Elkin Manuel Zabala Zabaleta de 42 años quien fue abatido en el procedimiento policial Estas personas habrían participado en un hurto millonario en el municipio de Cereté En el vehículo robado hallaron los elementos hurtados a la víctima de profesión topógrafo Como Elkin Manuel Zabala Zabaleta de 42 años de edad, natural de Cincelejo Sucre fue identificado un hombre abatido por la policía metropolitana de Valledupar en medio de una persecución policial que terminó en la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas la madrugada del pasado sábado El sujeto quedó sin vida en el puesto de copiloto de la camioneta Toyota Fortuner de placas MP 187 color gris, la cual había sido reportada como robada en Sucre El vehículo de alta gama era conducido por Javier Vidal Infante de 28 años de edad de nacionalidad venezolana, quien fue capturado a pesar que intentó esconderse en el recinto universitario aprovechando que una de las puertas estaba abierta Según el reporte de las autoridades, Vidal Infante registra notaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones durante el periodo 2020-2021 Este medio pudo establecer que las personas involucradas en este caso presuntamente se encuentran implicadas en un robo millonario o un contratista de topografía quien fue víctima por seis sujetos que llegaron a una casa de campo en la vereda del Tigre, jurisdicción de Cereté, Córdoba Los delincuentes lograron despojar a estas personas de dos bolsos con sus documentos, dinero en efectivo, tarjetas de créditos, tres celulares, un equipo de topografía, portátiles y dos drones los cuales fueron hallados dentro de la camioneta modelo 2012 ingautada junto con un arma de fuego tipo traumática El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar informó que la camioneta había sido hurtada y que en seguimiento que se hizo a través del GPS del vehículo se realizó un trabajo en conjunto y se logró la ubicación Sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso a la señal de pare de los uniformados originándose la persecución que terminó con una persona muerta y otra capturada Familiares de la víctima fatal, quien iba de copiloto en la camioneta desconocían de su estadía en Valledupar e incluso de su posible participación en hechos delictivos Bueno, lo único que sé es que... Lo único que tengo entendido es que hubo un enfrentamiento Eso dice, no estoy segura porque yo no estaba presente No puedo decir palabras, no Tengo contintente pruebas para decir eso Pero eso es lo que dicen las noticias y lo que me han dicho acá en Valledupar ¿A qué se dedicaba su hijo? ¿Dónde residía él? En Cincelejo Supre ¿A qué se dedicaba? Al comercio ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Hace aproximadamente... Se puede decir, ya tuvo 24 horas Más o menos tres días ¿Qué le dijo él a usted? Bueno, me dijo que se iba a dormir Lo único que me dijo es que estuviera tranquila Que me fuera a dormir O estaba bien Hasta ahí No le puedo dar más explicación ¿Qué sabe de la persona que acompañaba a su hijo En el momento de la persecución policial Cuando se transportaban a bordo de un vehículo hurtado? Bueno, lo único que sé es que es extranjero Que es de Venezuela No sé cómo se llama No sé a qué se dedica O a qué se dedicaba No sé Para qué le voy a decir cosas Que no Debe saber él Que la esposa es un chiquito Él fue a buscar a su hijo a la casa Todavía no le puedo decir sí o no Porque no tengo evidencia Tengo que recoger pruebas De que si fue él Que le pide usted en estos momentos a las autoridades Que me aclaren la muerte de mi hijo Que haya noticias Y lo único que le pido de corazón Le pido a mi Dios Que lo único que quiero es que me aclaren eso Eso es lo único que le pido Y le pido a la justicia que me aclaren eso Que no quede el furo Como todas las muertes quedan Matan de pronto a los inocentes Y queda así Entonces eso es lo único que yo le pido a mi hijo ¿Su hijo no tenía antecedentes judiciales? No ¿A qué se dedicaba él? Pues bien, le repito A comercio ¿Deja hijos? Sí, deja cuatro ¿Menores de edad? Sí, todos YPS Medical Home Care Somos una institución prestadora de servicios de salud Especializada en atención domiciliaria En Medical Home Care Nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios En medicina general Medicina especializada Servicios de enfermería Asistencia terapéutica Apoyo diagnóstico Servicio de ambulancia Manejo del dolor Y cuidados paliativos YPS Medical Home Care Servimos con amor y calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!